Para la mayoría de los targets que podemos encontrar en la superficie de la Tierra hay dos parámetros básicos que definen su backscattering. Uno son las características geométricas, la forma, la orientación, la posición, etc. Y las propiedades dieléctricas que tienen que ver con la interacción con las ondas electromagnéticas. Con respecto a las características geométricas es importante tener en cuenta que siempre cuando hablamos de radar y de ondas electromagnéticas todo tiene que ver siempre en relación a la longitud de onda. Es decir, una onda electromagnética interactuará más con las estructuras que son de un tamaño similar o superior a su longitud de onda. Mientras que las propiedades más pequeñas serán prácticamente transparentes. Lo más importante entonces es la relación entre el tamaño y la longitud de onda. Por ejemplo, cuando miramos un bosque con longitudes de onda grandes como por ejemplo en banda L o banda P lo que vamos a ver es que las hojas de los árboles son prácticamente transparentes a estas frecuencias. En cambio, a otras frecuencias como por ejemplo banda C o banda X va a haber una fuerte interacción con este tipo de estructuras y de elementos de las plantas. De estas dos características básicas que hemos dicho, las características geométricas y las propiedades dieléctricas podríamos decir que las propiedades dieléctricas determinarán más o menos cuánta energía es radiada de nuevo por el target mientras que las propiedades geométricas dirán más bien cómo o hacia dónde es radiada esa energía. También hay que tener claro que las propiedades geométricas afectan en gran medida en función de la polarimetría. Es decir, si tenemos, por ejemplo, unas estructuras de una planta como las agujas del pino que son alargadas, podemos decir que son como pequeños cilindros estas radiarán o tendrán un backscattering muy alto cuando la polarización esté en línea con estos cilindros y serán prácticamente invisibles cuando la polarización sea perpendicular. En cambio, elementos planos, como pueden ser hojas planas de otras plantas reflejarán más o menos igual ambas polarizaciones.